El Ministerio de Cultura, el Instituto de Estudios Caribeños y el Centro León convocan al V Congreso Internacional Música, Identidad y Cultura en el Caribe en esta edición con el tema Folclor Musical y Danzario del Caribe en Tiempos de Globalización. Los días 12, 13 y 14 de abril de 2013 participa en charlas, conferencias, ponencias, conciertos y una gran variedad de actividades relacionadas a las músicas y bailes folclóricos del Caribe. V Congreso Internacional Música, Identidad y Cultura en el Caribe del 12 al 14 de abril de 2013 en el Centro León.